hoy vamos a dar enlucido a un techo donde hay muchas grietas pues lo primero que vamos a hacer es colocar esta malla anti grietas la cortamos a la medida del espacio a cubrir como ven este es el cemento cola con el que vamos a pegar la malla con una maceta y una escarpa repasamos la superficie donde colocaremos la malla procedemos poniendo pegamento en la superficie para colocar la malla en este caso lo estoy poniendo de esta manera pero solo es cuestión de gusto procedemos con la colocación de la malla recordemos que con esta malla conseguiremos reforzar el enlucido que pondremos a continuación nos aseguramos que se enganche muy bien ahora vamos a darle enlucido como pueden ver para enlucir voy a usar mono capa ponemos agua disolvemos el mortero seco y poco a poco lo vamos moviendo hasta encontrar una textura intermedia ok así está bien con una llana ponemos la primera capa a todo pondremos una segunda capa y dependiendo una tercera a modo que cuando pasemos el remolineador la malla no salga fuera del remolineado para las vigas voy a usar mortero seco capa fina blanco con un poco de colorante para lograr dos tonos diferentes entre las vigas y el techo el motivo de usar capa fina en las vigas es para lograr una textura menos rugosa a diferencia del techo como pueden ver hemos logrado una pequeña diferencia de tonos y también una diferencia en la textura amigo si te gustó este vídeo regálame un like me falta un poco para que este mejor pero bueno si ahora le doy esta pasada tengo que ver esta esposa ahora le voy a dar con esta porque tengo piso y va a acabar hoy ok amigo gracias hasta el próximo vídeo adiós